Música Muy bienvenidos a partir de este momento vamos a compartir muchísima información claro que si, por la pantalla de Canal Provincial mi nombre es José Cuello y les presento los títulos para hoy Música Bella Vista aulas abiertas ya fue el reclamo de padres y alumnos en el colegio Sagrada Familia estuvimos en el lugar hablamos con los padres y docentes Música Economía otro golpe al bolsillo YPF incrementó 6% los combustibles hoy le contamos que el litro de nafta super trepó hasta los 89 pesos Música San Miguel menos pasajeros en las paradas de colectivo mi panorama en la ciudad cambió tras las medidas de restricción anunciadas por el gobierno salimos a la calle y charlamos con la gente Música Muy bien, estamos listos y preparados para comenzar con toda la información rápidamente le decimos que nuestro teléfono es el 4469-7466 nuestro email noticieroprovincial arroba gmail punto com y vamos sin duda alguna con el tema del día piden las aulas abiertas ya de esta forma en muchos lugares padres, docentes, alumnos se convocaron precisamente para pedir que continúen las clases presenciales realmente en Bella Vista nosotros estuvimos en un lugar precisamente en el colegio Sagrada Familia hasta allí fuimos como si pudimos hablar con docentes con padres que se reunieron en la puerta de la institución y que piden que exigen las aulas abiertas ya nos encontramos precisamente en esta en esta situación donde los padres los alumnos están todos frente al colegio donde piden por la educación por el futuro los chicos quieren venir al colegio y está a punto de comenzar una de estas manifestaciones como en la de muchos colegios también señora buenos días ¿cómo es estar aquí apoyando a todos en este día tan especial? Sí, la verdad que necesitamos que los chicos vuelvan a clase así que bueno nos manifestamos Bueno, vinieron en familia ¿ustedes ya están organizados para apoyar al colegio? Sí, sí vinimos en familia todas las familias del colegio vinieron y sí tenemos todo organizado desde el viernes desde que salió el decreto ya empezamos a organizar toda la movida y bueno después vamos a ir a la Quinta de Olivos también Muchísimas gracias Continuamos entonces aquí con la gente estamos viendo cómo están precisamente acompañando a sus hijos en este momento tan especial y estamos viendo aquí señora ¿cómo le va? Buen día presente en esta situación tan especial apoyando a la educación presencial definitivamente sí ¿cómo tomó la noticia? A la educación y a los derechos individuales de las personas en este colegio se respetan se han tenido muchísimo cuidado con los protocolos se respetan las distancias soy profesora y el año pasado dimos todo el año clases online y es una picardía un atentado a la inteligencia de los chicos a la formación de los chicos Realmente esto bueno fue bien recibido porque están bueno defendiendo lo que debería ser definitivamente ¿de aquí van a hacer alguna otra medida? Yo estoy dispuesta a venir a dar clases puedo dar clases en la calle yo no quiero que los chicos se queden sin sus horas de clases Muchísimas gracias bueno seguimos recogiendo testimonios de las personas que están aquí ¿cómo le va? buenos días bueno ¿apoyando la educación presencial? por supuesto sí por supuesto acá estamos para que nuestros hijos puedan tener sus clases presenciales por los derechos de ellos estamos todos juntos acá reunidos una situación donde está toda la comunidad educativa ¿no? es decir los padres los alumnos los docentes ¿cómo? discúlpame aquí está toda la comunidad educativa reunida gracias a padres organizados pudimos convocar a todos los alumnos padres acompañando y por supuesto maestros y profesores también gracias muchas gracias bueno y de esta forma seguimos viendo como la gente está aquí esperando escuchar las palabras principales buenos días ¿cómo le va? ¿apoyando la educación? sí y de vuelta con todos los chicos como seguramente gracias muchísimas gracias está a punto de comenzar un acto y aquí estamos viendo que en las puertas de este colegio Sagrada Familia nos estamos encontrando con muchísimas personas entre ellos docentes alumnos también estamos viendo padres y madres que están presentes en esta mañana muy especial y nos quedamos allí en el colegio La Sagrada Familia porque precisamente la consigna era queremos ir al colegio padres alumnos docentes todos reunidos en este abrazo simbólico a la institución muy temprano a la mañana pudimos hablar con Gustavo Gaña rector del colegio La Sagrada Familia charló con nosotros y nos dijo lo siguiente así es la gente lo que está haciendo aquí es reclamando por el retorno a las clases presenciales por supuesto clases presenciales cuidadas como hemos hecho desde que inició el año tomando todos los recaudos para evitar posibles contagios y la evidencia muestra que nosotros desde el colegio no hemos tenido situaciones de contagio ha habido casos pero no pueden atribuirse en ningún caso a la presencia de los chicos en el colegio bien vemos que están los padres junto a los alumnos la comunidad todos aquí apoyando y están firmando también firmando peticiones si si en este momento hay una serie de notas que se están gestionando para reclamar frente a las autoridades municipales provinciales y nacional y para recurrir a la justicia eventualmente en el pedido de retorno a la condición presencial de las clases conjuntamente ¿esta medida termina hoy o continúa? bueno veremos como esto está planteado en el día a día el propósito es a la brevedad posible estar de vuelta en las aulas que creemos que es el mejor lugar que pueden tener nuestros chicos bien ahora hablemos del tesoro más valioso que puede tener una institución que son los chicos ¿cómo están recibiendo esta medida esto que se están haciendo entre los padres los docentes? bueno ciertamente muy apenados porque se había reiniciado la actividad escolar este año con un montón de cuidados con un montón de restricciones pero bueno pudieron volver a encontrarse y ese es un aspecto por supuesto que es un aspecto más del colegio ¿no? a nosotros también nos importa la circulación del conocimiento la razón de ser de los colegios es esa pero indudablemente está todo el factor social el factor vincular que hace que hace a la madurez y que hace al desarrollo psíquico de los chicos así que eso por supuesto nos interesa especialmente y muy temprano a la mañana esta situación se reflejaba en otras instituciones donde piden no al cierre de las escuelas nosotros visitamos también al instituto San Alfonso donde había padres había alumnos quienes estaban en la puerta distanciados evidentemente con barbijos entonando las estrofas del himno nacional aplaudiendo y bueno pidiendo precisamente esto que no cierren las escuelas pudimos charlar con ellos y esto nos decían bien nos encontramos en las puertas del instituto San Alfonso y aquí estamos escuchando como acaban de terminar las estrofas del himno nacional argentino están distanciados los padres los alumnos con barbijos señora buenos días apoyando la educación presencial buenos días así es señor educación presencial es importante que los hijos tengan su presencialidad no solo por lo pedagógico sino también por lo social y ya lo hemos vivido todo un año la virtualidad es útil pero no todos tienen las posibilidades de tener y esto no es algo personal o algo de distintas gestiones es algo de la república todos los alumnos tienen que tener educación presencial ¿cómo vivían los niños esta situación antes de saber que hoy venían al colegio? en cierta manera bueno mi nena de primero era como que la señora le explicó y más o menos era como que entendía y no mi hija que estaba en un grado superior en quinto ella quería sus clases presenciales estos primer mes que tuvieron la verdad que fue muy gustoso el reencuentro con sus compañeros la escuela estuvo muy bien organizada la distribución de las burbujas el ingreso la sanitización el trabajo que hicieron de la institución también para la concientización fue muy importante de mucha ayuda para las familias muchísimas gracias a usted señor que tenga muy buenos días y bueno esperemos que se escuche y que podamos tener la presencialidad que es muy importante para los chicos gracias por su testimonio bueno ahí vemos entonces como los padres están justamente en la puerta y ahora sí estamos viendo como familia se entera señor Buendía aquí está justamente con la familia completa ¿no? apoyando la educación presencial exactamente estamos acá vinimos todos hoy a apoyar a la educación nuestra educación argentina bueno esperemos que la dirigencia se ponga de acuerdo y creemos que esto es algo fundamental como para todos nuestros nuestros chicos porque es el futuro de la Argentina si no si no cambiamos el modelo que tenemos la verdad que no este país no va a salir adelante es es el el futuro de acá de de mis hijos y de todos nuestros de todos nuestros chicos muy bien se habían juntado recientemente y ahora vamos a ver a hablar con la señora señora ¿cómo le va? bueno aquí está junto a la familia ¿verdad? sí, sí por supuesto apoyando un poco el tema de que vuelvan las clases presenciales para los chicos es muy importante también en su cuestión social porque ellos necesitan relacionarse así que bueno nada esperemos que el gobierno recapacite y podamos puedan volver a las aulas aunque sea de esta modalidad que tenía muchísimas gracias por el testimonio por favor bueno así vemos entonces como los padres en la puerta aquí nos dieron su testimonio que refleja un poco la preocupación que están teniendo la necesidad de volver precisamente a las aulas de manera presencial recién escuchábamos como entonaban las estrofas del himno nacional argentino también con aplausos y están totalmente distanciados en la vereda con todos los protocolos pero haciéndose sentir y ver esta necesidad de la vuelta a las clases presenciales como dijimos estamos aquí en el Instituto San Alfonso en Bella Vista y esta es la realidad que esta mañana se está dando en este y en otros colegios de Bella Vista y seguimos en esta recorrida por los distintos colegios donde se manifestaban estas situaciones apoyando en estos abrazos simbólicos ahora nos situamos en el Aberdeer College de Bella Vista donde pudimos hablar con Iván Burs que es el representante legal también pudimos hablar con una mamá y precisamente con Mechi una alumna todos piden lo mismo que abran las escuelas ya bien nos encontramos en las puertas del Aberdeer College en Bella Vista y precisamente en un día muy especial como estamos viendo estas son las puertas de entrada el lugar donde se está reclamando a través de estos carteles que se han pegado en el frente precisamente donde piden que abran las escuelas que no cierren las escuelas que justamente aquí muchos de ellos hechos por los chicos como estamos viendo en esta manifestación porque quieren ir al colegio porque quieren estudiar este es el reclamo principal como estamos viendo en distintos puntos en distintos colegios de Bella Vista se lleva adelante este petitorio junto a padres junto a docentes y precisamente aquí estamos en una institución más que pide que se abra para que se vuelva a la presencialidad con todos los protocolos claro que sí y en ese sentido aquí estamos viendo como lo manifiestan a través de las distintas cartulinas los mensajes de los chicos de los padres de las familias que piden las clases presenciales en este 2021 un 2021 que no quieren que sea parecido al 2020 y vamos a hablar precisamente con Iván Burse el representante legal de este colegio ¿cómo estás? ¿cómo se vive la situación? Bueno buenos días gracias por venir la verdad es que una mezcla de sentimientos por un lado triste por no poder recibirlos adentro pero también contentos por haber visto hoy a toda la comunidad como se juntaba como venía a defender lo que para ellos es importante que es la educación una educación que es segura que es una educación pensada en un lugar donde los chicos pueden ser lo que ellos necesitan ser que es chicos chicos en edad de aprendizaje todo esto avalado por la experiencia bueno devastadora que dejó el 2020 ¿no? que no se debería repetir es lo que intentamos la verdad que los efectos de un año en educación fueron muy difíciles de sostener como institución pero sobre todo en los chicos tenemos infinidad de alumnos que han tenido problemas emocionales que el impacto que no poder ver a sus compañeros no poder aprender las diferencias en este sistema lo que hacen es se amplían y eso es lo que también queremos ayudar bien muchísimas gracias gracias vamos a seguir hablando aquí tenemos una mamá buen día señora ¿cómo le va? bueno ¿apoyando la educación presencial en este 2021? exactamente apoyando la educación presencial apoyando nuestro colegio vengo con mi hija es el colegio que la educa que la ayuda que la acompaña y reclamando un derecho que es básico como el derecho a la educación sobre todo en este momento en donde también está comprobado que la escuela no es un punto de contagio la escuela trabaja con protocolo la escuela hizo todo lo que se le pedía para poder tener clases presenciales eso estamos apoyando ahora ¿cómo se llama tu hija? María Mercedes acá está María Mercedes ¿cómo estás? buen día bueno dijiste presente ¿verdad? para volver a la escuela sí contame un poquito ¿a qué grado vas? centavo grado bueno ¿y cómo es esto? ¿se extraña cuando no están los compañeros? ¿realmente necesitas volver? ¿querés verlos? siempre con todos los protocolos obviamente ¿no? sí siempre bueno cuando estás en casa pensás y te queda la duda ¿volveré a verlos? ¿no volveré a verlos? sí a veces ¿pone triste eso? sí ¿qué te dicen los chicos? ¿quieren volver también? sí bueno muchísimas gracias bueno así veíamos entonces la posibilidad de hablar con ellos también porque son parte de todo esto padres madres docentes representantes legales y por supuesto alumnos aquí estamos entonces en las puertas del Aberdeer College y esta es la situación una situación más de un colegio en Bellavista muy bien allí compartíamos este testimonio también en esta recorrida que hicimos por distintas instituciones educativas en Bellavista en esta mañana muy especial continuamos con más información ahora la información está relacionada con esto claro que sí porque se transforma en una videollamada y recibimos a Laura Succi licenciada en trabajo social vamos a hablar con ella directamente le damos la bienvenida Laura muchas gracias por tu tiempo ¿cómo estás? hola ¿qué tal José? bien bien nos hablamos de otro espacio ahora pero sin duda alguna la consigna es tratar de entender esta situación que nos está pasando las consecuencias que nos van quedando que se van bueno poniendo en la vida diaria de cada uno de los chicos de las familias en esta pandemia realmente sí, sí la verdad que es un tema muy complejo en realidad estamos esta mañana nos está sorprendiendo todo esto ¿no? que es lo que está pasando las distintas distintos reclamos la diversidad de reclamos que hay y la verdad que como digo así complejo me parece que abre un debate muy importante en este momento porque sin duda uno ve a los chicos que están muy afectados por esto porque es como un ida y vuelta permanente la presencialidad la no presencialidad lo virtual desde donde desde la accesibilidad también la equidad la accesibilidad los chicos realmente están muy dañados con esto muy comprometidos con el aprendizaje realmente me parece que es un debate en el momento que nos debe un tiempo mucho más un poquito más comprometido digamos ¿no? porque como que hay muchos canales abiertos y no estamos estamos perdiendo de vista realmente lo que le está pasando a los chicos con esto están como muy manoseados si se quieren decir porque la verdad que no estamos dándole una definición concreta porque digo el problema está sabemos que en este momento estamos en el peor momento pero también sabemos que hay mucha responsabilidad de adultos tanto sea del gobierno de la población que no no ha acatado realmente las cosas como debería ser no ha no ha tomado la responsabilidad en sus manos se ha relajado mucho todo y realmente estamos pagando las consecuencias y yo creo que la están pagando los chicos en este momento porque no saben realmente no sabemos ni los adultos si Laura te escucho hablar y enseguida me retrotraigo una imagen de esta mañana que te lo voy a contar a vos y lo voy a compartir con la gente una vez que terminamos de hacer la nota en el Aberdeer College precisamente con una mamá y con su nena con Mechi que estaba en sexto grado cuando apagamos las cámaras y nos estábamos retirando Mechi con su edad con su corta edad se emocionó y se largó a llorar realmente exteriorizó esta confusión estas ganas de volver al lugar donde la contienen donde ella está en sillas de ruedas y evidentemente el colegio forma parte importantísima de su vida y ante esta negativa de no volver luego de dar la entrevista con nosotros se largó a llorar realmente eso le afecta muchísimo a los chicos o no? si, si claro a eso me refería quizá quería llegar a eso que digo estamos haciendo tenemos que replantearnos estamos haciendo las cosas bien porque esto que vos decís uno lo ve todos los días los chicos están en una inseguridad no saben realmente qué es lo cuál es su futuro digamos qué futuro es muy incierto todo porque vos pensá que realmente está bien en este tema de la pandemia no hay nada claro no hay nada no sabemos cuándo avanzamos cuándo retrocedemos con esto pero sí podemos plantear un acuerdo ¿no? digo como para que porque realmente acá hay como varias miradas hay gente que opina por un lado que sí que deben volver otros que no porque también tenemos que pensar en los que no quieren me refiero a los padres los gobernantes y demás y los chicos en el medio digo acá pensar un poco en ellos porque estas cuestiones qué les pasa con esto si no es que decidamos de una vez qué sí y qué no digo ¿no? porque para no estar jugando con esto porque hace ¿qué hace? dos meses que se abrió la escuela digo de golpe todo esto bueno a ver si se pueden hacer análisis la planificación digo debemos tomar un poco más en serio esto estamos hablando de nuestro futuro ¿no? nuestros chicos yo no soy quien para decir no soy médica pero no puedo decir si está mal o está bien las medidas pero sí lo que puedo decir es que sentémonos a hablar y a planificar y digamos de a un tiempo esto se puede hacer proyección también digo se podía proyectar ya hace un tiempo que estas cepas estaban que iba a complejizarse bueno el tema todo el tema de los adultos todos estamos pasando por un momento difícil pero creo que los niños están muy muy afectados y realmente los padres muchos padres no saben qué hacer no saben qué decirles digo es es complejo para toda la humanidad este momento obviamente claro que sí por eso queríamos tu opinión Laura te mandamos un fuerte abrazo a cuidarse y gracias por este testimonio que sin duda sabemos que nos trae un poquito más de luz a esta situación donde tanto la necesitamos un fuerte abrazo desde aquí no por favor gracias a ustedes por convocarme abrazo enorme a cuidarse así la teníamos Laura Zuzzi charlando con nosotros en esta situación evidentemente que nos atraviesa a todos especialmente a los niños a los alumnos en el marco de esta pandemia en la que estamos viviendo continuamos con más información no solamente en Bellavista se vieron este tipo de manifestaciones sino que también en Pilar se realizó un banderazo para reclamar la vuelta a las clases presenciales y se lo contamos y se lo mostramos de la siguiente forma y con estas imágenes nos remitimos a Pilar precisamente donde se realizó un banderazo para reclamar la vuelta a las clases presenciales más de 150 personas en su mayoría padres y madres de alumnos de colegios privados reclamaron hoy a metros del vacunatorio y centro de testeo COVID en el kilómetro 46 de la Panamericana en el partido de Pilar para reclamar el regreso a las clases presenciales en estas imágenes que estamos compartiendo podemos presenciar y testificar como se reunieron por otra parte en las puertas de diferentes establecimientos educativos privados del distrito entre ellos el Saint John el Santa María y el Saint Catherine integrantes de la agrupación de madres y padres organizados de Pilar llevaron a cabo abrazos simbólicos a las instituciones siempre con el mismo reclamo aquí estamos escuchando en este caso las estrofas del himno nacional en Manzanares fíjense la cantidad de gente distanciada alumnos padres docentes desde esta situación también desde dicha red aclararon que la convocatoria que circuló por las redes sociales se limitó a los abrazos a los colegios no a las protestas masivas y en este sentido aseguraron que la manifestación del kilómetro 46 estuvo encabezada por padres madres autoconvocados de forma espontánea que trasladaron la protesta a dicho lugar si ustedes los escucharon desde Pilar no queremos zoom decían los chicos realmente bueno cansados de esta situación quieren volver a las aulas con los protocolos claro que si pero a la presencialidad así lo manifestaban vamos ahora a más información relacionada con este tema ya tenemos del otro lado precisamente a Marcela Balastegui ella va a charlar a Mariana Balastegui precisamente ella va a charlar con nosotros no al cierre de las escuelas que tal como estas bienvenida muchas gracias por esta comunicación hola que tal me escuchas si ahora si bueno realmente este día tan esperado para muchos porque evidentemente demostraron que podían en un abrazo simbólico por ejemplo con una justamente una situación que atraviesa a toda la sociedad pero que afecta especialmente a los niños realmente la verdad la verdad que sí el colegio es el lugar donde los chicos primero sociabilizan después forjan su personalidad y obviamente también adquieren contenidos que no es menor porque estamos muy enfocados en todos los efectos sociales y emocionales del colegio pero también adquieren contenidos y la verdad que los contenidos no se pueden impartir de la misma manera por Zoom yo doy clases virtuales mis hijos reciben clases virtuales hacemos lo máximo que podemos pero no es lo mismo la verdad que la calidad educativa decae realmente no podemos más vivir así pasamos un año y ahora no queremos volver a comenzar con la misma modalidad que tuvimos el año pasado hoy nos juntamos estamos viendo seguramente imágenes del abrazo al colegio que hicimos hoy y fue realmente emotivo porque vimos a muchísimos chicos demostrando que están disconformes Mariana precisamente escuchábamos en una nota anterior desde Pilar los chicos decían no queremos más Zoom porque el docente es irreemplazable se entienden los protocolos las medidas de seguridad pero el docente es el docente o no totalmente y además yo quiero rescatar dos cosas primero el docente es el docente el vínculo humano es imposible de reemplazar la tecnología es fantástica pero también falla y la verdad es que ya hoy primer día de clases virtuales te lo puedo asegurar que no me funciona el link que no sé cómo unirme que se me cortó internet etcétera etcétera y después algo que también quiero recalcar y es muy importante que todo el mundo entienda en el colegio es el lugar creo yo que mejor se cumplieron los protocolos y además es un lugar de detección porque cada vez que nosotros adentro de un colegio vemos a un chico que obviamente no sé tose de más estamos enseguida todos atentos a ver si en su la primera duda que tenemos este chico es aislado enseguida se hacen hisopados o sea es un lugar de detección entendés que ayudamos a la comunidad realmente una situación insisto hoy se lo comentaba a la licenciada con quien habíamos hablado recién en el Averder College cuando apagamos las cámaras Mechi una chica de sexto realmente se puso a llorar compañera de mi hija la emoción es compañera de mi hija bueno realmente nos llamó la atención porque nos estábamos retirando del lugar y después de haber hablado incluso con ella de preguntarle cómo se sentía ella tiene una situación particular asiste en sillas de rueda entonces ella encontró su lugar ahí y de pronto está peleando por volver entiende porque estaba con alcohol en gel con el barbijo entiende la situación pero evidentemente hay algo que que los afecta a los chicos muy dentro totalmente a Mechi lo conozco porque es compañera de una de mis hijas la verdad que esta situación afecta enormemente yo te digo no solamente a todos los chicos pero vos te imaginate también chicos del espectro autista por ejemplo que asisten a colegios que la verdad que saben contener que saben cómo abordarlos que hay un hijo psicopedagógico que está asistiendo los bueno así con distintas problemáticas no podemos abordar todas esas problemáticas desde un Zoom ¿entendés? yo no puedo llegar digo como docente no esta vez te lo digo yo no puedo llegar a mis alumnos cada uno con su problemática por el Zoom que los tengo a todos muteados por favor por una presencialidad la presencialidad lo único que nos lo da es la presencialidad Mariana considerás que esto después de esto habrá un antes y un después esperemos a ver yo lo que espero es que nosotros presentamos un recurso de amparo en el juzgado número 2 de San Martín realmente espero que se haga oído de lo que estamos planteando vemos que en la ciudad de Buenos Aires en Cava así se está haciendo se está escuchando así que bueno esperemos que en provincia de Buenos Aires se han presentado amparos pero en todos los municipios creo yo al menos todos los colegios que yo conozco han presentado algún recurso de amparo me parece que sería momento que escuchen ¿no? la la protesta y el pedido Mariana muchísimas gracias por tu tiempo y por esta explicación que nos has dado un fuerte abrazo desde aquí a cuidarse bueno muchísimas gracias nuevamente por haber estado por habernos acompañado hoy para nosotros es muy importante que la gente vea lo que nosotros pensamos y lo que estamos intentando defender que es la educación de nuestros hijos algo esencial un fuerte abrazo así teníamos precisamente a Mariana Balastegui que charlaba con nosotros y que nos expresaba esta situación de padres de madres en realidad y de docente también en una misma persona y ahora nos vamos hasta Escobar porque seguimos con este tema ya que en la plaza San Martín en el partido Escobarense la organización de padres organizados por la educación manifestó precisamente que la educación es un derecho miren aquí manifestándose nuevamente en este movimiento de padres unidos por la educación sí exactamente después del discurso de ayer de nuestro presidente que realmente nos sorprendió cuando todos pensábamos que la actividad de la escuela era una de las pocas cosas que iba a persistir nos encontramos con la sorpresa de que cerraran las escuelas sin ningún tipo de fundamento científico porque los contagios que se corroboraron estadísticamente no dan lugar para que la escuela sea justamente lo que primero se cierra y el grupo de padres organizados venimos bregando porque justamente que sea lo último en cerrar la escuela pero uno de los comentarios que me decía gente es que por ahí en algunos colegios aquí en la zona había muchos chicos que no habían tenido clases por contactos que las burbujas se estaban aislando ¿ustedes cómo vivieron particularmente en las familias y la clase de los chicos desde poco tiempo que pudieron ir? Sí, bueno acá tendremos que diferenciar lo que es escuela pública y privada la escuela pública lamentablemente hubo cursos que tenían dos horas por mes los chicos clase presencial y las clases virtuales prácticamente inexistentes eran trabajos entregados en forma virtual pero sí en la casa se vivió con un poco de alegría respecto del año pasado pero con gusto a poco gusto a muy poco las escuelas privadas tienen mayor presencialidad pero realmente no se alcanza a cubrir ni los programas de este año ni por supuesto los del año 2020 Aquí están manifestándose ¿no? Se suma con bocinas y haciéndose notar Sí los padres la única los padres organizados nuestro único objetivo es que nuestros hijos estén dentro de las escuelas que es el lugar más seguro en esta pandemia y en cualquier en cualquier momento normal digamos pero en esta pandemia fundamentalmente es el lugar donde se detectan posibles casos por el protocolo estricto que se cumple adentro de los colegios Y así en este primer bloque decidimos bueno darle un pantallazo de todo lo que está ocurriendo en la región con motivo del pedido de vuelta a clases presenciales Ahora hacemos una pausa y en el próximo bloque más noticias más información de la región Estamos vacunando cuidémonos más que nunca para evitar que la enfermedad se propague hay que mantener todos los cuidados dejá una ventilación constante y cruzada en cada ambiente Lavate las manos frecuentemente con agua y jabón Al salir de tu casa usa alcohol en gel Mantén la distancia de 2 metros incluso al aire libre Utiliza correctamente el barbijo cubriendo mentón boca y nariz incluso en espacios abiertos No compartas el mate ni la vajilla Cumplí con todos estos cuidados Sigamos practicando la cuidadanía Ministerio de Salud Argentina Presidencia Argus Diagnóstico Médico Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis Central Única de Turnos 4014-8900 San Isidro Chacabuco 222 San Miguel Avenida Presidente Perón 1939 Olivos Entre Ríos 1351 Argus Líder en Diagnóstico por Imágenes Próximamente Nueva Sede en Ingeniero Maswich Paseo San Miguel Centro Comercial Cala Cielo Abierto Más de 800 comercios te esperan y aprovechá que no se vence más en la visión de la visión que no se vence más es un punto de la visión que no se vence la visión por imágenes anía la visión que no se vence en la visión de la visión tan longa transición Princess Con Gran San Miguel, tenemos lo que buscar. No, no, este es un partido completamente distinto, especial. De la ansiedad, los nervios, muchos chicos en el medio, tengo jóvenes, muy jóvenes. Un partido difícil, uno lo vive intensamente todo esto y bueno, un partido difícil. Nosotros, todo lo que esté a nuestro alcance para salvarnos, lo vamos a hacer. Van y te presionan, y vos estás ahogado y ellos están feos. Me encontré con un plantel inteligente y con mucho sanguífice. Un equipo, cuando tiene compromiso, cuando tiene convicciones, jamás renuncia a la participación. El equipo va a funcionar. Si funciona el equipo, un jugador no va a salvar a todos. Todos cometemos errores, todos. Hay que tratar de aprender para que no nos vuelva a pasar. ¡Viva, viva! ¡A la parte! ¡A la parte! ¡A la parte! Un jugador, por otra parte, porque lleva mucho tiempo aguantando cosas. El dolor de ellos es el dolor nuestro. Y piensen que atrás de esto hay un país que no disfruta de hace mucho tiempo. Lo único que le va a pedir a la gente es calma, que lo vamos a sacar adelante. Primero, la solidez atrás, para que el equipo se pueda desplegar. Tenemos que tener mucha tranquilidad, más que nunca, para que todos juntos podamos poner el hombro. Este es el momento de la unión. Y eso es lo mismo. Este grupo quiere que el argentino se una. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Volvemos de la pausa, tal como se lo prometimos. Iniciamos este nuevo bloque de noticias, hablando de un duro golpe al bolsillo. Tenemos que hablar de economía y atención, porque YPF incrementó un 6% sus combustibles. Con decirle que la NAFTA Super trepó hasta los 89 pesos, pero este no sería el último aumento. Todo eso se lo contamos en el siguiente informe. Tras una inflación récord, aumentó la NAFTA un 6%. A un mes del último incremento, y luego de que el INDEC informara una inflación récord del 4,8% en marzo, aumentó YPF un 6% sus combustibles. No es una sorpresa porque para mediados de marzo, recordemos, la petrolera estatal había anunciado que este año aplicará una suba del 15% en tres tramos para precisamente ajustar sus márgenes sin contar las subas de los impuestos. Claro que sí, el primero fue en marzo, recordemos, del 8%. Y este de ahora es del 6%. El próximo y supuestamente el último incremento será en mayo, lejos de las elecciones legislativas, que inicialmente iban a ser en agosto, las PASOS, y ahora están discutiendo. En los tres primeros meses del 2021, la suba de los combustibles de las diferentes empresas promedia el 13% a la par de la inflación. El aumento de los combustibles tiene un doble efecto sobre los precios, impacta en forma directa por el incremento de los surtidores y a la vez tiene un peso indirecto porque encarece el transporte en lo que lleva a las remarcaciones secundarias en distintos productos. Reiteramos entonces, el aumento es del 6%. Y quedan justamente los precios en los marcadores, la nafta super, atención, 89 pesos con 80 centavos. En el caso de YPF Infinia, 105 pesos con 4 centavos. La diésel 500, 85 pesos con 70 el litro. Y la Infinia Diesel, 103 pesos con 3 centavos. Reiteramos, aumentó la nafta 6%. Tras la inflación récord, YPF decidió incrementar sus precios en todas sus estaciones de servicio. Allí vemos entonces como este es un duro golpe al bolsillo y precisamente a un mes del último incremento, como dijimos, luego de que el INDEC informara la inflación récord de 4,8% en el mes de marzo. Dejamos hablar de economía, de este duro golpe al bolsillo en el incremento de los combustibles. Y pasamos a hablar de la situación en la ciudad, porque cambió. Estamos hablando que luego de los anuncios, de las medidas para combatir, para de alguna manera también hacerle frente al COVID, la situación cambió. Hay menos gente en las paradas de colectivo, hay menos gente en las calles, en las veredas. Nosotros salimos al centro de San Miguel y desde allí hablamos con algunos vecinos. Nos encontramos en pleno centro de San Miguel, precisamente en otra jornada, donde estamos viendo, a diferencia de las anteriores, que hay una gran disminución de gente en cuanto a la circulación y a las paradas de colectivo. Señora, buenos días. Estamos viendo que hay menos gente, como en los últimos días, que hay medidas que dicen que, evidentemente, no tiene que salir uno si no es esencial para cuidarse. ¿Cómo lo ve usted que está esperando aquí el colectivo? Bueno, yo vengo por trámites médicos a pedir turnos, que son, digamos, muy importantes para mis hijos y la salud. Pero sí, sinceramente, muy poca gente veo. Siento que hay un respeto en el distanciamiento que antes no había. O sea, poco, pero lo he visto más que antes. Y bueno, yo tengo permiso porque no soy esencial, pero tengo permiso para transporte público. Está bien, que no haya clases. ¿Usted piensa que también incide en la baja cantidad de gente que se ve ahora en la calle? Sí, totalmente. Totalmente es él. El que no haya mamás con hijos en la calle, sí, influye. ¿Tiene chicos en edad escolar? Adolescente y niña de, o sea, primaria y secundaria tengo yo. Bien, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ahí estamos viendo entonces cómo la señora nos refleja, ¿no? La situación que lo testimonia de esa forma, donde, evidentemente, observa la baja en la circulación, tanto de gente. Estamos viendo que también los locales no tienen el afluente de público al que estábamos acostumbrados hace algunas semanas. Recuerdan que esto era verdaderamente muy transitado. También en las paradas. Estamos viendo que las distintas líneas de colectivo tienen muy pocas personas esperando en cada una de las garitas. Una situación que ha cambiado drásticamente, una situación que se nota en la calle, una situación que habla de menos flujo de gente. Estamos viendo cómo todos con, bueno, los barbijos, el distanciamiento, en las paradas, la gente caminando y en los negocios, muy, muy, muy poca gente. Realmente, vamos a ver si podemos hablar. Buen día, ¿cómo estás? ¿Viajando? ¿Esperando colectivo? Sí. ¿Notás que hay menos gente viajando que las semanas anteriores? Sí, sí, mucho menos. Mucho menos gente. Bien. O sea, ¿notás también que hay el hecho de que no haya clases también hace, ¿no?, de que haya menos gente en la calle? Bastante. Mucho menos, porque... ¿Cómo ves los colectivos? ¿Van llenos, van vacíos? No, vacíos. Yo recién llego de José de Paz y viene vacío. ¿Vas a trabajar? Sí, voy a trabajar. Todos los recaudo, ¿no? Sí. Bueno, buen viaje, gracias. Muchas gracias. Bueno, así vemos cómo la gente nos habla, nos testimonia acerca de cómo hay menor circulación, tanto en las unidades de colectivo, los pasajeros, como en las paradas y también en la gente. Recordemos que esta era una situación muy distinta a la que habíamos vivido y ahora vemos menos caudal de gente en la calle. Muy bien, ¿eh? Allí teníamos entonces el testimonio de la calle. Evidentemente hay mucha menos gente luego del anuncio de las medidas restrictivas. Vamos ahora a más información, pero esa información se traduce en una videollamada y vamos a hablar con una artista, una artista local, pero podemos decir nacional e internacional tranquilamente. Ella es Adriana Nano. Le damos la bienvenida porque ya está en esta videollamada. Adriana, gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, José? Bueno, acá andamos, en casa. Bueno, cuidándose me imagino, pero atención porque nuestra comunicación de hoy no es por tu talento, que nos tenés acostumbrados, sino que, bueno, se dio una situación poco frecuente, puedo decir, en tu vida porque fuiste convocada para los premios Gardel 2021 como jurado. Bueno, mira, mira, José, te voy a contar una intimidad que cuando se lo conté a la gente, a mi agente de prensa, a la persona que me hace prensa, me dice, yo te voy a matar, Adriana. Así que te lo voy a contar a vos y al público que me está escuchando. La realidad es que te cuento que hace más de 10, hace 10 años aproximadamente, no, menos, 8 años que soy jurado de los premios Gardel y que voto para los premios Gardel, o sea, soy jurado para los premios Gardel. Y te cuento que también soy jurado para los Grammy Latinos. Pero recién este año se me ocurrió comentarlo, postearlo y dar a conocer que soy jurado. No sé por qué, y te cuento, José, es muy curioso, ¿no? Porque mi agente de prensa me dice, Adriana, así nunca vamos a llegar a ningún lado. Porque, a ver, esto que estás haciendo no puede ser, un poquito está bien, pero ¿por qué no me lo comentaste? La cosa es así, cuando uno fue nominado, como en el caso mío, que fui nominada tres veces para los premios Gardel, y fui nominada dos veces para los Grammy, automáticamente uno se transforma en jurado. Entonces, bueno, uno tiene que trabajar, por supuesto puede renunciar a ese, digamos, título, ¿no? A ese encargo, a ese encargue. Pero uno se transforma en jurado y cada año, tanto sea para los Grammy Latinos, como en este caso para los premios Gardel, bueno, te mandan toda la información para que escuches y botes como jurado. Bien, contame un poquito cómo vienen estos premios Gardel, edición 2021, que sin duda atravesados por una pandemia, lo sabemos, pero ¿y los artistas cómo están, bueno, enfrentando esta versión extraña de los premios que les toca vivir? Bueno, mirá, les cuento, te cuento a vos y acá al público que nos está escuchando. En el caso de los Gardel, de lo mismo con los Grammy, primero está la instancia de la postulación. Los músicos, los artistas, de manera independiente o bien a través de sus compañías discográficas, postulan el material. Obviamente el material tiene que tener estándares, digamos, de trabajo bien hecho y bien terminado, en fin, debe cumplir con ciertos estándares, y esos trabajos quedan postulados. Luego viene que... No sé qué es. Bueno, justo... Bueno, evidentemente, esto lleva a una preparación muy especial. Me imagino los artistas lo que deben estar pasando, la de uñas que se deben estar comiendo, porque imagínense que Adrián Anano, con el talento y la trayectoria que tiene, sea parte del jurado, bueno, realmente, ¿no? Hace... Bueno, poner nervioso a cualquiera, es como un examen, ¿no? Pero bueno, Adriana, te queremos agradecer profundamente, te felicitamos y por todos los otros años anteriores que no lo sabíamos y ahora lo sabemos. Así que muchísimas gracias por esta comunicación y sin duda después vamos a volver a comunicarnos con vos para saber, evidentemente, los resultados y cómo salió todo. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Muchas gracias, José, y te mando un gusto enorme. Gracias, gracias. Bueno, así lo teníamos, ¿eh? Premios Gardel 2021, sin duda, una edición muy especial en medio de una pandemia, ya lo sabemos, los artistas, bueno, dando lo mejor de sí y eso es lo importante. Y Adrián Anano, justamente una grande, ¿eh? Una grande de la región, del país, del mundo, claro que sí, y allí ella como jurado. Vamos a más información, echamos a rodar la pelota, hablamos de primera vez, San Miguel volvió al triunfo, claro que sí, atención, ¿por qué? Porque ganó 2 a 0 frente a Casuso y lo hizo en los polvorines, así le narramos los hechos. Ya hablamos de San Miguel, que ganó en los polvorines. Mientras vemos imágenes de este encuentro, le tenemos que contar que San Miguel consiguió este sábado su primera victoria en lo que va del torneo de apertura de la primera vez metropolitana en el estadio Malvinas Argentinas, claro que sí, el equipo dirigido por Gabriel Torres se impuso 2 a 0 ante a Casuso, con los tantos de Leandro Leguizamón y de Leandro Gicolini. El torneo verde disputó un buen partido, en donde la eficacia dentro del área rival hizo la diferencia. La primera etapa mostró un desarrollo parejo, con un San Miguel que mantenía la posición, pero no lograba lastimar a su rival. La apertura del marcador llegaría a los 32 minutos tras una buena jugada colectiva que comenzó en los pies de Eduardo Méndez. El central colocó un buen cambio de frente para Iván Regules, quien se había proyectado y tras el control, metió un centro raso que anticipó Leandro Gicolini para darle la primera alegría local. En el complemento, a Casuso intentó llegar al empate y tuvo la oportunidad de hacerlo en más de una ocasión, pero López, la defensa o una mala definición fueron las constantes que permitieron a San Miguel mantener la ventaja. A los 60 minutos, el local alcanzaría el 2 a 0 definitivo tras una extraordinaria jugada individual desde Federico Sena, que culminaría a Sicolini con un remate que no logró contener el arquero de la visita. Atención porque el próximo domingo, desde las 15.30, el Trueno Verde visitará a Sacachispa por la octava fecha del campeonato. Y seguimos hablando de deportes de primera C porque Atlas estuvo 2 a 2 con Laferrer, el marrón continúa invicto en el torneo y le narramos todo lo sucedido a través de, bueno, esta nota que tenemos con Lucas Scarnato y Enzo Viedo de Atlas, que nos dijeron lo siguiente. Sí, muy importante. Más allá de como le dije al colega tuyo, para mí uno de los primeros tiempos que mejor jugamos acá, con posición de pelota, sumando muchos toques, llegando por fuera como lo pide el técnico. Pero bueno, lamentablemente lo encontramos con dos goles abajo y después quizá con actitud, con ímpetu, con empujar, encontramos el empate. Claro, las variantes, no es solamente el buen juego. No, no, creo que tiene un poquito de todo. Este Atlas está bueno. Los chicos que le toca entrar lo hacen muy bien. Eso es bueno, es buenísimo. La competencia es muy sana, nos profesionaliza a todos y lo estamos demostrando. No haber perdido hoy, mantener invicto fue muy positivo. En un primer tiempo donde Atlas tuvo varias chances. Llegó el golpe de la Ferrere, pero en el segundo tiempo, cuando parecía que todo estaba perdido, sacaron fuerzas de no sé dónde. Sí, como te digo, quizá las características de esta categoría, del ascenso, empujando, metiendo la pelota al área, bien orientada. Para eso, bueno, entró Luis, entró Matigal por un costado, para generar eso, llenar el área, entró el Negrito también, lo hizo bien. Y bueno, contento por el empate que es importantísimo para seguir por esta senda de no perder y de seguir sumando puntos. La mayoría de los goles en esta etapa de Atlas en AC vinieron de pelota parada. Sí, lo laburamos, tenemos grandes pateadores, Luis, Gonzalo, Encito también, Chichi, Matigal, cualquiera creo que puede patear y hay muchos buenos cabeceadores que eso también es importantísimo. Luis, la competencia es dura, ¿eh? Sí, la verdad que es dura, pero bueno, somos un plantel competitivo que todos estamos preparados del lugar que nos toque para sumar, para sumar y estar a predisposición del cuerpo técnico para cuando nos necesiten. Enzo, seguramente cuando termine esta primera rueda se van a dar cuenta de la importancia que tuvo este empate. Sí, hicimos un gran gasto, hemos jugado a mi criterio de gran manera durante todo el partido y bueno, nos llevamos un premio por no claudicar, por seguir intentando aún en la adversidad y bueno, creo que es un gran punto para el equipo. Muy bien, así compartimos esta información y agradecemos a nuestros colegas de Moreno por poder compartir también con todos ustedes este material que nos enviaron. Bueno, ahora continuamos con más información, dejamos el deporte y atención, nos vamos hasta Malvinas, Argentina, porque usted sabe las nuevas medidas de restricción con un alto acatamiento en el distrito malvinense de los vecinos. En el marco de la emergencia sanitaria por el crecimiento de los contagios del COVID-19 y debido a las nuevas medidas dictadas por el gobierno nacional, el Ministerio de Seguridad de la Nación informa que para prevenir la expansión del virus... Ahí estamos viendo y escuchando este móvil que estaba justamente haciendo un recorrido gendarmería y por los altoparlantes comunicando a la gente las medidas y lo que hay que hacer para estar dentro de lo que se pide a partir de las 20 horas, los centros comerciales de las localidades quedaron prácticamente desiertos. Hubo muy poca circulación, la restricción de circulación y de actividades comerciales entre las 19 horas y las 6 am. Tuvo un alto acatamiento en Malvinas, Argentina. Allí estamos viendo imágenes precisamente también. Las medidas forman parte, recordemos, de un paquete que rige hasta el 30 de abril con el que el gobierno apunta a frenar la escalada de contagios registradas con la llegada de la segunda ola del COVID-19. Los operativos de control dispuestos por gendarmería en la ruta 197 y avenida general San Martín en el cruce con la ruta 8 se cumplieron con total normalidad. También hubo patrullajes por otras zonas del distrito. Desde el área de seguridad municipal también destacaron el alto acatamiento y no se reportaron incidentes. Allí estamos viendo imágenes del distrito de Malvinas Argentina totalmente desolado. Y ahora vamos a hacer un recorrido por los distritos de la región en este caso con las estadísticas en estas placas de COVID-19. Comenzamos con San Miguel. Esta es la situación. Al momento se registran 149 nuevos casos de coronavirus en el distrito quedando en el siguiente estado de situación. 24.009 casos confirmados. 21.512 personas con alta definitiva. 1.755 personas se encuentran en buen estado en sus domicilios y a la espera del alta definitiva. 100 personas se encuentran internadas en establecimientos de salud del municipio en tanto que 79 personas están internadas fuera del distrito. Lamentablemente 563 personas son las fallecidas. Vamos ahora a José C. Paz. La información desde allí nos llega con casos descartados 36.039. Los casos sospechosos 656. En tanto que los casos totales confirmados suman 21.661. Los casos totales dados de alta 19.014. Los casos totales fallecidos lamentablemente en José C. Paz son 533. Pasamos ahora a Malvinas Argentinas. En las últimas 24 horas se registraron 50 casos. Hay 120 casos en estudio. Hay 18.519 casos confirmados. 48.600 casos negativos y 15.558 pacientes recuperados. En tanto que lamentablemente suman 680 los pacientes fallecidos. esta es información que nos llega a nosotros y nosotros la compartimos en pantalla con ustedes. Y hasta aquí llegamos con toda la información pero no nos vamos a ir sin antes contarles qué va a pasar con el clima porque el clima también es noticia. El Servicio Meteorológico Nacional nos anuncia lo siguiente atención para el martes 17 de mínima 24 de máxima cielo despejado el miércoles 17 de mínima 25 de máxima cielo parcialmente nulado y llegan las lluvias el jueves 17 de mínima 24 de máxima y las lluvias durante toda la jornada. Este es el pronóstico extendido que compartimos con ustedes a través de los datos que nos brinda el Servicio Meteorológico Nacional y día por día allí lo estamos compartiendo con ustedes para que también estén informados no solamente con toda la actualidad en la región sino también con todo lo que pasa con el clima y hasta aquí llegamos permítame decirle que le agradecemos por elegirnos un día muy especial con muchísima información hoy lo tuvo en su pantalla trabajamos para usted y por cierto además de verlo informado los queremos ver bien distancia social alcohol en gel tapa boca barbijo y a cuidarse porque el coronavirus sigue estando y nosotros nos tenemos que cuidar entre todos hasta aquí llegamos con todas las noticias solo me resta decirle muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.